¡Por la paz! ¡Por la democracia! ¡Tócame los cojones! ¡Stalbe! ¡Regina! ¡Mater misericordia! ¡Mater misericordia! ¡A cuenta de prometer el reino de los cielos! Algunas vidillas lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra ¡Conde un pedazo de cielo! ¡Panándolo con la mensual! ¡Salve! ¡Regina! ¡Mater misericordia! ¡Mater misericordia! ¡Hay que estar mazareno para hablar de amor de Dios! ¡Y al mismo tiempo! ¡En sus escuelas! ¡Preparar los cuadros de mando de la represión fascista! ¡Como se puede ser tan feliz! ¡Salve! ¡Regina! ¡Mater misericordia! ¡Mater misericordia! ¡Mater misericordia! Va a ser misericordia Control económico es control del poder Control mental, control sexual Realmente Dios nunca ha visto revisión Que pretenda tanto salvarnos a hostias Salve, venido Mater misericordia Salve, venido Mater misericordia Mater misericordia Mater misericordia Mater misericordia Oh, busque y oh no Cuac, 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 cuá Cuac, 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 cuac Lavando el dinero de la mafia y apoyarnos al cismo mundial, amaos los unos a nosotros, píteras el suino. En la cocina la foto del papa, dentro de la bandera nacional, este amuleto ha de funcionar, lo que me da, lo que me va por yo. Lo que me, 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 lo que me da, lo que me va por yo. A cuarenta pavos la reliquia, milagro, si esto es vivir, en serio, preferimos hacer. Lo que me era lo que me murió Por mí puede reventar el planeta en su totalidad Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí Harto de ser un modo multinacional Harto de tanta lotería nuclear Conservadores de conserva y caducaos Harto de chulos de uniforme, harto de ti ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación Estoy harto de tener razón Estoy harto de tanto cabrón Harto de ver mi dignidad Y de su forma de orinar Harto de respetar tu mundo criminal Harto de oírte rebundar tan educado Harto de ser el sospechoso habitual Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar Harto de ser el sospechoso habitual Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación Estoy harto de tener razón Estoy harto de tanto cabrón Estoy harto de tanto aguantar 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 ¡Bum! ¡Que todo lo tonto! ¡Ay, que todo lo! ¡Soy yo el tonto! ¡Solo en esto! Aquel que roba más, es el que se hace respetar El que mata más, el premio no vence la paz El buen intelectual, no da la cara de mi por Dios Que hay tanta libertad, que no se puede respirar Las guerras que no provocan, ya no me provocan nada Que somos de clase baja ¡Pero no! ¡Gilipollas! ¿Qué hace que se me permite vivir en un cementerio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Canta todo el tiempo? ¿Será? ¿Por qué estoy contento? ¿O me estoy perdiendo algo? ¿O esto es una cabronada? Ya estoy harto del invento ¡Gilipollas! 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 El imperio da gratis para vos Las primeras lecciones en ingles Oh yeah, alright Ok, fucking you, fuck a stupid body stand Bullet, bullet, it's fucking English Ok, fucking you, fuck the system, fuck the world Sistema de opresión, it's fucking English Kiss my ass, fucking USA One, two, three, four, five, come on, vete pillando One, two, three, four, five, come on, el mundo para el más cabrón Oh, tocame los huevos, compañero Oh, tocame en inglés Oh, tocame los huevos, compañero Oh, tocame en inglés Ok, fucking you, fuck a stupid body stand Muy bien, bulletin, it's fucking English Ok, fucking you, fuck the system, fuck the world Sistema de opresión, it's fucking English Oh, tocame en inglés O versusوق All стema in inglés Oh, tocame en inglés Oh, tocame en inglés Let's haveesen en inglés Oh, bro, you boys Oh, tocame los huevos, Yankee prepotente, neonazi Oh, tocame los huevos, compañero Oh, tocame el inglés Oh, Yankee de los huevos, yo me descojano De tu imperio, I'm sorry, for fight, come on El mundo para el mascarron Oh, yeah All right Oh, yeah Fucking USA Cuando la gente se asocia Se asocia con quien le peta Pero en esta sociedad somos socios por la gente Según he ido viviendo Me parece darme cuenta Que soy socio por la fuerza de muchas clases de cernos Muy pronto fui socio de la iglesia Más tarde me asociaron a una escuela Y fui socio de empresarios trabajando para ellos En el ejercicio crudo ser socio de generadores Todos en el mismo carro Ellos arriba y abajo Y en ninguno de estos casos a nadie se le ocurrió Pues soy el interesado ¡Sacios a la fuerza! ¡Sacios a la fuerza! ¡No! ¡Sacios a la fuerza! ¡Sacios a la fuerza! ¡Sacios a la fuerza! Cuando vivas dentro de una practicota y trabajas en un club de calentera No, no llorará nadie por ti Cuando te deshacres de haber abortado porque tu dinero no fue suficiente No, no llorará nadie por ti Cuando seas un enemigo apaleado y te metan en un ataústico peño No, no llorará nadie por ti Cuando la pobreza te ocurre a la huida y los peces coman tu cuerpo sin vida No, no llorará nadie por ti Cuando el ametrallador esté a tu lado y tu canaver de niños soldados No, no llorará nadie por ti 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 Viva la hostia de mi generación Fuimos como cohetes y más de uno se estrelló Aunque no había futuro y aquello se acabó Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios Y yo siguió en el cielo y yo me cago en Dios Viva la hostia de mi generación Fuimos una amenaza, casi una revolución Aunque no había futuro y aquello se acabó Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios ¡Paz, ti y amor! Nunca fuimos hippies, ni por paz ni por amor Si te sientes solo, pues te compras un amor Mientras no te hayas muerto, tendrás que pelear Hoy a la alegremente reírte y vacinar Mientras llega la muerte, que tengáis buen rock and roll Que haya buena suerte y salud de campeón Mientras no te hayas muerto, tendrás que pelear Voy a la alegremente reírte y vacinar Voy a la alegremente reírte y vacinar Dicen que dice la ley Que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe Dime, dime, para quién hicieron la cárcel Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale Dime quién decide a ti, cómo hay que bailar Y algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás Dicen que al que pide pan le suelen dar leña No te la puedes comer, pero te calientas Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda No te vas a calentar, pero te alentas Dime quién decide a ti, cómo hay que bailar Que algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás Dime quién decide a ti, cómo hay que bailar Que algunos siempre van para adelante y todos los demás Todos los demás, todos los demás siempre para atrás Dicen que dicen a lesales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale Muerdilo, coño Liquidar la delincuencia es una plaga social Una raza despreciable, una raza exterminar Máncheros, puros ladrones, sin palancas y de día Políticos estafadores, juegan a vivir de ti Fabricantes de armamento, peso estreta de cemento Las religiones calmantes y las bandas de uniforme La droga publicitaria, delito premeditado Y la estafa, infobiliaria Delincuencia, delincuencia, es la vuestra Asquerosos, delincuencia Vosotros hacéis la ley Delincuencia, delincuencia, delincuencia De la gente, delincuentes Explotadores, profesionales Delincuentes, todo aquello que os puede quitar el chollo Que os puede quitar el chollo Que os puede quitar el chollo Rock and roll, la sangre del obrero Rock and roll del desempleo Rock and roll, el hijo de la calle Enemigo del poder El rock and roll del condenado El rock escupe en tu cara El rock and roll desesperado Rock and roll, no creyos Rock and roll, rock de la canalla Rock disparo, rock metralla Rock and roll, rock de los problemas Rock huyendo de la ley El rock and roll del condenado El rock escupe en tu cara El rock and roll desesperado Rock and roll, me cago en Dios ¿Cómo va eso Dios? ¿Cómo te abre el estante tú debajo, hijo de terra? Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sin porvenir Rock and roll, para decir lo que nadie quiere oír Rock and roll, carne de talero Rock a baja, rock de cuero Rock and roll, rock de traquichero Peligroso, rock and roll Rock and roll, digo lo que quiero Rock del odio, más sincero Rock and roll, del asco que te tengo Rock and roll, del descontrol Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sin porvenir Rock and roll, para decir lo que nadie quiere oír Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sobrevivir Rock and roll, sobrevivir No tenéis ni fresa Mejor calor, mejor sonido, mejor calidad Más ventaja, aventura sin fin, en una habitación Nariz con la desaciable el cosmo Rock and roll, sobrevivir De color, sexo agolpes es lógico Pane los gagientes antes, de que el sexo gariente Noита... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chus es un alcohólico, Chus está nerviosa Tiene alucinaciones, de su lucha sale al colir viento Esto no puede ser, esto de quien lo aguante Tiene que llevarse a alguien por delante Chus está furioso, Chus está violento Alguien va a pagar, Chus nervios Se monta una bronca, Chus está en el suelo Ahora está contento, muerto me cago en Dios Ahí va que viene curva En suelo toma hay latas de cerveza Chus no debas tanto, no pierdas la cabeza Chus no debas tanto, no pierdas la cabeza No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza ¡No! Sos los nietos de los guerreros que nunca flodisteis matan Por eso nunca, nunca votamos al partido por el punar Dios me sueña sus peores, yo ninguno de los demás Sos los nietos de los que perdieron la guerra ¡Sos los nietos de los guerreros que nunca flodisteis matan! ¡No! 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 Nada Esta ni pal celta ni nada Pal puto papa a ver si se mueve ¿Quieres identificarlos? Tienes un problema ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema ¡Va! ¡Le vamos centrando! ¡Entra! ¡Un, dos, tres! Lae la 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 En el extraño que se ve tras el cristal Si el pasado y el presente se me fleza y no miente Tengo que hacer algo por mi porvenir Ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo, ya no Mi paciencia tiene un límite y se acaba hoy Hoy voy a matar esta vida gris ¡Quiero el Lácter! Voy a ser el rey de Nueva o el alcalde de Pamplona O el payaso que dispare sobre ti Entraré en otra persona o en los huevos de Mahoma Da lo mismo, quiero estar fuera de mí ¡Buen dios! ¡No me aguanto yo de lo huevo que estoy! ¡Tonto! ¡Bobo! ¡Idioto! Voy a ser un rico triste, no exigía nada de la mente Cuando tuvo que contarle lo del niño a San José Hoy voy a matar esta vida gris ¡Quiero enloquecer! Voy a tirarme lejos y nunca volveré Que mañana es tarde y todo será igual Lae, 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 lae Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tiene Los guerreras queman una estación, digamos que es un día peor y gris Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared Policía, información, digamos que es una provocación El dinero pide más, sacrificados por la paz social Aquí Radio Cripple, que te labras sin parar Tú no eres, tú no existes Para, 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 no te pides más Ni de ti ni de los demás Van, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad ¡Viva la, va, va, va! ¡Viva la, va! Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Radio crimen emitiendo Esta para los Estados Unidos, a ver cuando invalen Estados Unidos Y se quedan allí y no salen en su puta vida Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo Lo engaño que alcanza a Johnny, mi rival que lo derribe Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla Johnny nunca ve la muerte Johnny gana los cedidos oyendo heavy metal Es nuestro campeón Johnny no mata a la gente, elimina el objetivo Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio Johnny es frío y profesional Johnny escribe en una bomba, el petróleo para mí Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país Se acabó la cocaína, y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su apaña, Johnny sois un cretino que maneja un bombardero Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino Johnny es frío y que no es un asesino bonitos, España guay, mujeres folla rubial. Todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes y por los dirigentes. Todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes y por los billetes. Protegiendo a mi mano, a veces se os va a la mano, todo por el bien común y tu viejo. ¡Cabrón! Eso es lo que son y no otra cosa me ca... ¡Cabrón! 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 Y le pegaré, desahogaré mi prostatio Seré asesinado en un hospital de la seguridad social En nuestra tumba contra de esos dos imbéciles El mundo se ha herido y no se han esperado Como alcalde buen burgués, tu deber y tu misión Es hacer un buen escaparate para comerciar y espaciar Son a los pendigos que dan mala fama a nuestra ciudad Y la gente adinerada ya no vendrán a estar echarnos fuera Fuera, dentro, fuera, todo el tiempo que podrías pisar Mientras llenas tu boca con la solidaridad La solución es una cámara de gas Mándalas a los de siempre a controlar Que no quede un mentido sin democratizar Porque tú eres un rico que no tienes la oscuridad O oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar La solución es una cámara de gas Solo falta un detalle, ¿quién tendría que entrar? A lo mejor ellos, cabrones A lo mejor ellos, cabrones Fuera, dentro, fuera, no quieres poder sentucionar Caballo, estúpido, fascista, nego Límpiame el cristal La solución es una cámara de gas Con los políticos adentro Ahí están de puta madre Y con cuatro clavos en la tapa que no salgan Ahí vamos, ahí vamos, al bosque a trabajar Los granitos buenos tenemos que correr Hace a trabajar ¡¿'T HAVE YOU MUCHO MAL HIJO, children? ¿Tienes que aguantar o no? No vamos para Wirada hoy Y es que hay que cambie Todo el día reventando Y en undergrad Dravis merificiando Y encima con Kakins earnes de hurstrad S­ ¡Aijo! 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 Cuando te haga cinco meses, compilará el desprecio, perdón de sus migajas agradecimiento. Somos enanitos, somos más bien enanitos, pero en este cuento Blancanieves los olla con ellos. ¡Aprimar! ¡Algo! ¡Algo! ¡Ya vale de pringar! ¡Los enanitos vuelos! ¡Alfazón! ¡Ande! ¡Matar! ¡Matar! ¡Zagarra manzana, ikatza kardot, mujer andrea, da hombre gizor. ¡Zagarra manzana, ikatza kardot, mujer andrea, da hombre gizor. ¡Sagarra! ¡Sagarre! ¡Hardan sukta studentu nire izena, mirreita putu gola buena! ¡Sagarre! 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 ¡Zagarre! ¡Sagarre! ¡Sagarre! ¡Zagarre! ¡Sagarre! ¡Zagarre! ¡Sagarre! ¡Sagarre! Zagarra, zagarra, brica, zaga, zaga Antria, antria, gustan, takizan Shanty, 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 chile, chile Shanty, 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 chile, 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 chile Shanty Para los vivos, para los muertos Y para nosotros mismos Y para los que no toman Coca-Cola ¿Por qué cantar? Olvídame, no me olvides ¿Por qué cantar? Suya no le encuentro sentido ¿Por qué cantar? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Por qué cantar cuando ya todo está perdido? El mundo en el que vivo Es el mundo de la oscuridad El mundo en el que vivo es para vomitar El mundo en el que vivo No está para mucho paripé Ya no quiero cantar Así que cantaré Voy a cantar para olvidarme de mi vida Voy a cantar Necesito la emoción Voy a cantar porque la cosa está jodida Voy a cantar hasta hacer sangrar mi corazón La, 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 la Lololololó Lolololó Lolololón ¿Esto qué es? ¿Este grupo no le da en izquierdas, o qué? ¡Ñaca! ¡Todos los taxistas, giles! ¡Por eso no debemos de ver si de mí! ¡Ya que sois tan religiosos! ¿Por qué no le dais la raíz a Dios? ¡Sordonadme que no veo nada! ¡Aznar, muérete! ¡Que te mueras a hablar! ¡Ahí va la hostia! ¡Aznar, muérete! ¡Caraculo, caraculo, caraculo! ¡Muñecos de homería! ¡Caraculo, caraculo! ¡Aznar, muérete! Gracias. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. ¡Mierda! Mil colegas quedan tiraos por el camino y cuantos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas o cuarenta mil mañanas que pringue. La Padre de Dios, la puta Virgen. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos hombres recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada. La cabeza bien cuidada. Estroqueada y nada, nada que agradecer Dentro de nuestro vacío, solo queda el cielo, orgullo y molesto Seguiremos de pie hasta cascarla de cago en pie ¡Odia! ¡Odia! ¡Odia gente, tira tristemente y van a morir democráticamente! ¡Ya! ¡Y yo! ¡Y yo no quiero pagarte! ¡Lago, rato y de que nadie proteste! ¡Esto dice mierda, nosotros amen! ¡Aven! 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 ¡No llueve! ¡Más gracia gente, tira tristemente y van a morir democráticamente! ¡Ya! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No quiero pagarte! ¡Lago, rato y de que nadie proteste! ¡Esto dice mierda, nosotros amen! ¡Aven! 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 ¡Ya lo ves! 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 Señores diputados, la situación es extremadamente grave Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marzo ¡Qué morada! Como primer punto de orden del día Actualizaremos nuestro sueldo Como segundo punto Majaremos el de los demás ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón Y su libertad, vigilada por los camiones del Capitán ¡Mamón! Estáis todos a cojonas por el ejército Y vencidos a todos los banqueros Camuflando en democracia este fascismo Porque aquí siempre mandan los ritmos Un progreso de ratones podríais formar No representáis a nadie Que os veis a quien queréis engañar Quiero soberanía personal Mi representación soy solo yo Y nada me puede obligar con ¡Vuestra constitución! Más asusta Porque eres un albardo Siempre estarás asustado Porque eres un albardo Más lleno de mierda Buscando las esquinas La gente te mira Tú bajas los ojos No sabes de noche Algo te puede pasar Que te querían Que te querían Que te querían Es tan terrible Pero lo tuyo es pasarse Tiembras tanto que la risa De verdad que es poco amor No sabes de mierda Y estás asustado Porque eres un albardo Siempre estarás asustado Porque eres un albardo Y no abaste Te has veado ¡Joder! ¡Qué asusto! Manolo, Manolo, Manolo Tareja que La Lola, el caudillo La barria, el cedés Manolo de España Manolo, las todas Paquito, Manolo Amaro, el militar Manolo, machito Manolo, el policial Manolo, sin carro Manolo, total Manolo, bastardo Manolo, el policial Manolo, sin carro Manolo, total Manolo, Manolo Manolo, escalar Ha vuelto Manolo Manolo, nacional Manito, fascista Te quiero matar Con la cara Manolo, la barria, la barria La barria, la barria, el peña Manolo, machito Manolo, policial Manolo, sin carro Manolo, total Manolo, bastardo Manolo, policial Manolo, sin carro Manolo, total Manolo, más pardo Manuel, catecismo Manuel, procesión Manuel, veraneo Manolo, mamón Manuel, palanquista Manuel, picador Manolo, familia Familia, de quince Manolo, control Manolo, machito Manuel, policial Manolo, sin carro Manolo, total Manolo, más pardo Manuel, policial Manolo, sin carro Manolo, total ¿Dónde estará tu carro Gilipollas, gilipollas ¿Dónde estará tu carro Gilipollas, gilipollas ¿Dónde estará tu carro Gilipollas, gilipollas Manolo, machito Manolo, es policial Ataca, Manolo No tengas piedad Café, copa y culo Y a piropear Manolo, bastardo Manuel, policial Danas, buenas noches Vete a descansar Fuma tu forro Y cállate ya No mejoras más Y búscalo en las páginas amarillas Capullo Bueno, por si nos morimos en cinco minutos Vamos a echarla ahora Y si el guardia que me pegó Me deja esta mano suelta De la hostia que le arreó Le dejó la boina vuelta Toda la puta vida igual Toda la puta vida igual Me cago en Dios, estamos hasta los huevos Toda la puta vida igual 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 Toda la vida ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.